¿Qué tal amigos? Yo soy Ale de Mangas y Más y hoy estoy muy emocionada porque traigo Fairytale, el tomo 1 de Panini Manga. Muy bien chicos, si lo que les gusta son las historias largas y de emoción, de aventura, de rescates, de misiones, este es el manga ideal. Tenemos esta historia hermosísima de Lucy, que es la protagonista, pero en realidad hay muchos personajes principales, nada más que nos presentan el primer tomo con Lucy y esta chica que es una bruja que va en busca de amigos y de un grupo, de un guild, que así le dicen, de magia de brujos para no estar sola y poder tener misiones, poder aprender más de su magia y pues vamos a ver qué nos dice este tomo número 1 de Fairytale. Bueno chicos, este manga hermosísimo empieza con la foto de Natsu y de Happy, Natsu y Happy, que son pues unos de los personajes principales que vamos a ver durante toda esta historia y comienza mostrándonos un poco del humor que va a tener este manga, que es Natsu ahí un poco mareado junto con Happy, pero la historia comienza con Lucy, una joven bruja, buscando un guild o grupo de magos al cual pertenecer, porque en este guild puede hacer misiones para poder tener dinero o cosas que le ayuden a vivir, vaya, como en un mundo normal. Y bueno, es una historia que tiene varias, pues digamos que tiene un poco de fanservice también, Lucy es una chica muy hermosa, el diseño del personaje está muy bien hecho, porque no es una loli per se, no podríamos decir que es una loli, pero sí tiene un toque de ternura, pero también es muy sexy. Y tiene también toques como de las fans de Salamander, que todos creen que es lo máximo, pero en realidad es Natsu, lo cual es como un chico distraído y torpe, lo que te van a presentar aquí más adelante en el manga. Y básicamente este tomo es de cómo Lucy intenta pertenecer a Fairy Tail, que es el guilo que ella quiere, en donde quiere estar. Este símbolo de aquí, que no lo trae al inicio, al parecer este de aquí, este chiquito, es el símbolo que todos los miembros de Fairy Tail traen en alguna parte de su cuerpo tatuado y es maravilloso, eso me encanta, yo quería hacerme uno, pero bueno. En fin, dato curioso. Tenemos varios personajes interesantes, también nos presentan a Grey, que para mí la verdad es que es mi favorito, siempre se está quitando la playera así. Él es mago de Fairy Tail también, aquí se puede ver la entrada a Fairy Tail, Lucy está muy impresionada con esto. Y pues, leanlo, está muy bonito, es la introducción a los personajes principales, no quiero decir quiénes más salen, porque quienes conocen el manga o el anime, van a ver que de verdad, te la pasas bien leyendo esto, está muy bueno, muy bueno. Tiene cosas de humor muy chistosas, por ejemplo esta, se me hace una de las escenas más maravillosas, me hizo reír mucho. Y tengan paciencia, porque hasta ahora van 63 tomos y faltan todavía más, desde el 2006 empezaron a sacarlo, pero bueno, aquí lo tenemos y leanlo. Bueno chicos, yo soy Ale de Mangas y Más y esto fue Fairy Tail del tomo número 1 de Panini Manga, disponible en las tiendas de Panini o también en su página de internet. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!